Muy bien, estamos con el coronel retirado, Waldo Cortese, ¿no? Un gusto dialogar con usted. Y bueno... A mí también, un gusto estar con ustedes acá esta mañana en Bichadero. Bueno, ¿cuál es el cargo que desempeña usted dentro del SINAE? No, yo en este momento estoy retirado y estoy realizando un apoyo al SINAE como consultor de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muy bien, bueno, se lleva a cabo una reunión en este momento, bueno, finalizando la reunión. Bueno, ¿cuál es la evaluación, digamos así? De la misma. No, la evaluación es muy, muy buena. Estamos trabajando en un proyecto que se llama MSR 2030. Este proyecto es Desarrollar Ciudades Resilientes. O sea que... Y Uruguay no solamente está haciendo el proyecto Ciudad Resiliente, sino que también está en conjunto trabajando Escuelas Seguras. O sea que somos un equipo que lo integra la Dirección Nacional de Emergencias, del Sistema Nacional de Emergencias. Está integrado por una inspectora de la Dirección de Primaria y conmigo como apoyo al equipo. Y bueno, la idea es generar una verdadera conciencia de la gestión integral de riesgos. Todos sabemos que los desastres no son naturales. Los desastres se provocan en donde el hombre tiene déficit de desarrollo y cualquier viento, por ejemplo, que antes era normal, esos déficits de desarrollo provocan determinadas emergencias y desastres. Entonces la idea es, gracias a que el alcalde se anotó a la ciudad de Bichadero para el proyecto MSR 2030, el equipo del SINAE puede... viene y estamos trabajando juntos para que Bichadero defina cuáles son sus riesgos, tratar de realizar actividades de reducción de riesgos de desastres y al final, con esos riesgos que no se puedan reducir, trabajar en lo que es la preparación a la respuesta de las emergencias. Exactamente. Cuando hablamos de Bichadero, estamos en la cumbre del país, decimos nosotros acá, en un lugar muy alto. ¿Cuáles son los riesgos que comúnmente podrían ocurrir por acá? Bueno, yo trato de no decir yo quiénes son los riesgos, sino yo les puedo decir que en la reunión de hoy fue muy rico el trabajo. Se hablaron de temas que podían ser naturales, como déficit hídrico, se habló de algún tipo de tormenta severa, básicamente el tema de los riesgos producto del hombre, el tránsito que puede provocar materiales peligrosos, fueron muchos los temas, pero estamos en el principio, yo no quiero hablar específicamente porque es la localidad la que tiene que definir y en base a su sentir, a la experiencia, trataremos de registrar lo que la localidad piensa de sus riesgos a los efectos de posteriormente poder, con ese diagnóstico, realizar todo el proceso una vez que conocemos los riesgos, pasamos a hacer la reducción del riesgo de desastre y por último trabajar en fortalecer la respuesta a esos riesgos que de alguna manera no se puedan eliminar. Hablamos en riesgo, pero si nadie generalmente no trabaja en prevención, sino que trabaja en el momento, o sea, en ayuda, en rescate, por ahí. No, 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 discúlpeme, no, bueno. Se está trabajando, el objetivo es el trabajar en el antes, lo verdaderamente importante es trabajar en el antes de la emergencia, pero el proceso integral es antes, durante y después, porque también los procesos de cuando, por ejemplo, si se rompe una infraestructura, el proceso de reconstrucción también es un proceso muy importante porque se aspira a que la reconstrucción se haga más resiliente, o sea que la gestión integral de riesgos está muy vinculada al desarrollo sostenible de nuestro país y el SINAE trabaja en la educación, por algo juntamos el proyecto Escuelas Seguras, pensando no solamente en la seguridad física de la escuela, sino en crear una cultura de prevención. Entonces, integrando todo el proceso antes, durante y después. Evidentemente que el desafío está en concientizar a que el uruguayo haga su propia autoprotección y tal vez lo que más se ve es la respuesta, por lo que usted me decía, pero no tenga duda que el objetivo del SINAE es trabajar en el antes, en esa prevención, en el durante y en el después de las emergencias, o sea que el proceso es integral, verdaderamente integral. Exactamente, que sí que hay un trabajo entonces, antes de todo hay un trabajo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahora que no está pasando nada, este es el verdadero trabajo del antes, de trabajar con normalidad para poder ver cuáles son los posibles riesgos, qué se puede hacer, cómo se pueden reducir, qué proyectos de largo plazo se podrían implementar, qué medidas de autoprotección los ciudadanos pueden tomar. Entonces, un trabajo integral, verdaderamente. Bueno, un gusto dialogar con usted. Y bueno, estas reuniones me imagino que están previstas a seguir ocurriendo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora le dejamos tarea, de alguna forma, a la localidad de definir más concretamente amenazas, vulnerabilidad, de exposición para definir riesgos. Y bueno, seguiremos trabajando en conjunto y con el apoyo del proyecto para tener una calidad de vida mejor para toda Bichadero. Bueno, muchas gracias. Un gusto, verdaderamente. Gracias. Gracias.